Estoy con mis negas para no parar Esos frecas piensan que voy a callar Soy el mismo y siempre no voy a cambiar Jugando callado pero doy que hablar Esos negas saben que no voy a parar Esos frecas piensan que voy a callar Soy el mismo y siempre no voy a cambiar Jugando callado pero doy que hablar Esa perra me llama, me llama, me llama, me llama y me quiere llamar Y te juro que ando en la mía pero algún día voy a contestar Son de las que no le entregaría a mi corazón para que pueda jugar Solamente mi nombre es igual que una birra y que venga a toda la oscuridad Me llama y no le contesto, le gusta cuando me hago el molesto Me comunico solo con gesto y me es suficiente pa' ganar esto Y es que ahora que estoy atento, intento seguir atento Soy bueno corriendo en vista pero en esa curva me pierdo Y es que soy capaz matar si toca a mi team No se puede hablar pero no de mi Soy capaz matar si toca a mi team Fama y enemis Fama y enemis En el malo del estilo bueno Es que quedó nadie se robó todo el juego Tome no gané a mi nada me dieron Que lo tengo en cuenta de lo que dijeron Que yo no merezco coronar primero No merezco fama, damaro y dinero Ni los dos millones que mi tema viene Aunque lo mames entero, sé que todo lo puedo Estoy con mi niña, no puedo parar Esos pegas piensan que voy a fallar